Ahora, la familia Lula no quiere dar entrevistas, yo estoy dispuesto a entrevistarlos cuando ellos quieran, cuando ellos puedan, yo estoy dispuesto a entrevistarlos, pero pues no quieren dar entrevistas, no se puede hacer nada, yo tampoco. Este, entonces es muy fácil insultar y decirnos, que den una entrevista a estas personas, yo no tengo nada en contra de ellos, no los conozco, así como tampoco ni a Panini ni a México los conozco, yo estoy aquí para informar, entonces ya se acabaron, no voy a permitir un insulto más de ustedes, que eres un vendido y no se que, les voy a contestar como se merecen que les conteste cuando son la gente pelada, se acabó. Estoy harto de que me estén agrediendo por haber ido a hacer mi trabajo, están pero bien tontos. Preocupada, dice que soy pagada por la familia de Carla Luna, tú estás preocupada, a mí me da lo mismo, la verdad. Milo Trevi. Tengo, entonces, dice, Arela Alejandra, púdrete, púdrete tú. Eh, les van a interesar, no soy un bot, idiota, me vale madre lo que seas, este, púdrete, oguete, oguetes con J, eh. No, aparte de pelados y nacos, no soy un pinche ignorante, no saben ni escribir. No soy bot, y a mí qué me importa, a mí nadie me paga, mi odio es desde mi corazón, dice Arela Alejandra, diez, pues sí, pues es una muerta de hambre, por eso nadie te paga. No soy, a mí qué, a ver, déjame esta vieja. O sea, la, la gente que se mete a insultar, o sea, a Laura Bosch también insultándolas, o sea, sabes qué, lejos de, de querer ayudar a las hijas de, de Carla Luna, lo que están haciendo, lo que están haciendo es darle en toitita a la madre, eh. no seas grosero nada más. Ah, no, o sea, tengo que recibir todas las majaderías de ustedes y yo tengo que encender每 callos. No, se acabó, ni una grosería más, no me importa, no vuelvo a aceptar ni una grosería más de nadie, o sea, me vale sorbete el caso. Periodísticamente hablando lo fui a cubrir, entonces, y me insultan, ¿qué me importa? O sea, comprens un perro, hagan una vida, tengan un amante, tengan una vida. Che, gente que no tiene ni qué hacer, o el pinche empresarito ese, bueno, para nada, pinche enano ese. Ups. Entonces, pero, pues, arriba la parcera, no soy un mutuo, y a mí la parcera, que es cheveja farsante. Sí, Gustavo Alfio Infante, buenas tardes para ustedes, por ser congruente y excelente periodista, gracias. Esto lo dice Kev346K. Y próximo insulto que yo reciba, lo voy a responder en el mismo nivel, no me importa. Ya, ya, ya estuvo bien, gente que no tiene absolutamente nada que hacer, comprense, en serio, no sé, métanse a buscar un pinche novio en internet o algo, qué hueva dan. Pero bueno, oigan, este, pero bueno, a toda la gente que no está clavada con la familia Luna, que no son Luna fans, que, o sea, yo no los conocí, qué pena que se haya muerto, pero yo ni la maté, ni los presenté, ni de que se acostaran Panini y América, me vale madre todo eso. Soy periodista, tengo programas de espectáculos que intento de entretenimiento, pero ya basta a tanto insulto. No estoy dispuesto a aguantar un insulto más, ni de ustedes del público, ni de el pinche payaso ese vestido de empresario, y el enano ese gordo. Estoy esperando con muchas ganas que me demanden, porque si tengo ganas de decir que le robó a Federico Figueroa 700 mil pesos, que defraudó a otros empresarios, que como quemó un negocio en Mazatlán, que pasó cuando va, o sea, todo, o sea, quiere jugar rudo el señor este, vamos a jugar rudo. Yo también sé que estuvo en la cárcel.